Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Tijuana en contra de Cruz Azul. Crack, deja tu like, ya, 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 si crees que la máquina del Cruz Azul vencerá a Tijuana. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal. Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video, pega tu buen like. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 10 en su penúltimo partido. Y el día de hoy amigos, el equipo de Tijuana recibe en cancha del Estadio Caliente al equipo de Cruz Azul en punto de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Tijuana, los dirigidos por Pablo Guede, vaya que no le han pasado nada bien. Ya que la jornada pasada, visitaron el puerto de Mazatlán y en esa ocasión amigos, tristemente perdieron. Así es amigos, en esa ocasión el equipo de Tijuana perdió 1-0, pero ahora que el equipo del Cruz Azul los visita, tratarán de sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Cruz Azul, la máquina, vaya que anda en plan grande. Ya que la máquina, la jornada pasada, recibió en cancha del Estadio Azteca al equipo de Pachuca. Y como era de esperarse, los dirigidos por Robert Dante Silboldi sacaron los 3 puntos. Cracks, el equipo de Cruz Azul se encuentra en la segunda posición de la tabla general con 19 unidades. Por su parte, el equipo de Tijuana se encuentra en la posición número 13 de la tabla general con 10 puntos. Y bueno amigos, el partido correspondiente a la jornada número 10 entre Cruz Azul y Tijuana. Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9pm. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides darle un buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno amigos, nos vemos en un próximo video.